¿Sabés qué más dijo también el secretario de gobierno de San Miguel de Tucumán? ¿Qué más dijo? Dijo que quién iba a pagar el acto del PJ, del Día de la Lealtad. Sí, generó polémica. Dijo, me imagino que se va a pagar el alquiler del hipódromo, me imagino que todo va a ser como corresponde. ¿Y sabés quién le contestó? ¿Quién le contestó? El legislador y apoderado del PJ, Marcelo Caponio. Y bueno, vamos a preguntarle a él qué opina de esto. ¿Cómo le va el legislador? Buen día. Buen día, Mauricio Gabriel, saludos a ustedes, todo lo bien. Gracias. ¿Y quién va a pagar el legislador? ¿Por qué le pregunta esto a Berarducci? Creo que Berarducci, una persona que nunca ha sido afiliado al Partido Justicialista, no se tiene que preocupar, el otro Partido Justicialista. Berarducci, que se preocupe de su función en la administración de los fondos públicos municipales, que se preocupe por custodia del patrimonio de los tucumanos, del Parque 9 de Julio, que han sido robados, que es una facultad exclusiva del intendente de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que se preocupe a Berarducci por darle servicio a los vecinos de San Miguel de Tucumán, como los vecinos del barrio Margarita, que no tienen ningún servicio municipal en condiciones que dignifique la vida de esa gente. El diario La Gaceta ha mostrado cómo viven esos vecinos, lloviendo por una laguna llena de basura. La verdad que Berarducci debería poner todo su esfuerzo personal en hacer una gestión para los vecinos de San Miguel de Tucumán, reordenar el tránsito, que la ciudad tenga desagos pluviales para que no se inunde, y no meran personas en controlar la edificación de nuevos edificios, que no se derrumben. Yo creo que tendría que poner el esfuerzo en eso y no preocuparse en un acto peronista, que va a ser un acto, uno de los más grandes de la historia del peronismo en Tucumán, y con un significado muy especial este 17 de octubre. Este 17 de octubre, que se festeja el Día de la Lealtad, el Día de la Lealtad, los peronistas, sus conductores, y del conductor hacia el movimiento nacional justicialista, en vista a la unidad del peronismo nacional, y en vista a las próximas elecciones presidenciales del 2019. Creo que acá el peronismo va a dar un paso importante. El gobernador se ha puesto al frente en este acto, junto con el vicegobernador Osvaldo Jaldo, de convocar a todo el peronismo nacional, a los gobernadores, a los referentes sindicales, a los senadores y diputados nacionales, a los referentes nacionales, a los intendentes de otras provincias, a que vengan a Tucumán a celebrar este acto. Ahora, eso... Esa es la fecha tan importante. Eso le quería preguntar, Caponio, específicamente más allá de esta polémica, de lo que sea con la gente de la capital o con Berarducci. ¿Cómo va la organización del acto? ¿Cómo están trabajando? ¿Y cómo lo vea usted que se va a realizar el miércoles? Yo creo que va a ser un acto multitudinario, un acto que van a participar más de 150.000 afiliados al Partido Justicialista. Va a haber un escenario que va a contener 500 dirigentes nacionales que van a estar en dicho escenario, que van a estar al frente de los gobernadores peronistas de la República Argentina. Van a estar... Ahí están las principales figuras del peronismo. Bien. Este es un puntapié, una convocatoria a la unidad, y va a ser un acto donde se va a movilizar el peronismo, las fuerzas sindicales y los referentes más importantes. Está bien. No hubo un acto de esta naturaleza en la provincia de Tucumán, y es una alegría que Juan Manzur y Osvaldo Caldo estén al frente de este acto, en vista... No hay ninguna duda de la unidad del peronismo. Le hago una consulta. ¿Tienen un estimado de cuánto va a costar, digamos, este acontecimiento? No, pero los costos del acto lo va a afrontar en su totalidad el Partido Justicialista. Está bien. No tenemos estimaciones, pero todo lo que conlleve la organización del acto va a cubrir el Partido Justicialista de la provincia de Tucumán. Caponio, por ejemplo, aparecieron dirigentes como el presidente de Atlético, Mario Leito, que dijo, no me invitaron, pero voy a ir al acto. ¿Le van a hacer un lugar si va? Sí, todos los peronistas que vayan. ¿Lo invitaron o no? No hay distinción. La invitación es la unidad del peronismo. El peronismo que defiende la bandera del movimiento, el peronismo que defiende la justicia social, la independencia económica, la soberanía nacional, que son los principales conceptos de nuestra doctrina. No aquellos peronistas que son socios del gobierno nacional de Mauricio Macri y que lo único que ha fomentado es el endeudamiento del país, la desinversión y sobre todo la exclusión social y la exclusión de lo que menos tiene. Ellos no se pueden llamar peronistas. Aquellos dirigentes políticos que se dicen peronistas, pero que acuerdan y prestan consentimiento a todas las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. El país no tiene un rumbo económico, no tiene un rumbo político y la gente está cada vez peor. ¿Está previsto que vaya la presidenta del PJ? La decisión de ellos, la convocatoria del gobernador Juan Manzú es amplia. Yo la verdad en esos temas no puedo opinar. Acá la convocatoria es amplia y están invitados todos los peronistas. Ahora, respecto a lo que estaba diciendo usted recién, no al peronismo que se presta y que termina ayudando al gobierno nacional, ¿se refiere por ejemplo a estos dirigentes que aparecieron alrededor de una mesa en una foto? No, yo creo que acá hay peronistas que se dicen que son peronistas, no se puede ser un peronista macrista. O es macrista o es peronista. Alfaro no puede decir que es peronista. Alfaro es macrista. Alfaro defiende este modelo nacional, defiende la política económica de Mauricio Macri y defiende la exclusión, no defiende la justicia social. Caponio... Lo necesito es peronista macrista. Caponio, ¿le gustaría confrontar en las urnas el año que viene con Alfaro por la capital? No, 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 estamos lejos del año electoral. Lo que primero tiene que definir el partido justicialista en su rol de opositor es elegir a aquella persona que represente a todo el peronismo y que le pueda dar lucha al gobierno nacional para sentar en el 2019 un presidente peronista. Acá reitero, lo más importante es la unidad del peronismo que tiene la misma convicción e ideales. Hay que ir peronista que pelea por más necesitados, que pelea por una Argentina de pie, por la soberanía nacional y por la independencia económica. Son conceptos que hoy estamos viviendo, vemos un país endeudado, vemos un país paralizado, vemos que los índices de la pobreza crecen, vemos que el Estado está ausente, como el Estado municipal, que cada vez tiene menos presencia en los barrios de nuestra ciudad. Gracias, legislador, por esta charla. Gracias, legislador, por la vida. Buen día. Bueno, era el legislador Marcelo Caponio, hablando de lo que va a ser el acto del 9 de julio, aunque no lo quiere decir con un fuerte tono de campaña. Sí, quiere ser candidato a intendente también. Hace blanco en Alfaro todo el tiempo. Bueno, porque las críticas también han venido desde ese sector, ¿no? Sí, sí, también, por supuesto. Ha dicho Caponio también sobre la organización del acto que van a preparar un escenario que va a contener a 500 dirigentes, dijo, de los más importantes del PJ. Cada vez pone, los organizadores del acto del miércoles próximo ponen cada vez la vara más alta, ¿no? Ahora Caponio dijo más de 150.000 personas. Claro, claro. Algunos hablaban de 100.000, después otros hablaban de 150.000, ahora de más de 150.000. Bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. No hay estimaciones del costo. Entran en el hipódromo, sí, ¿verdad? Sí, 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 en el campo del hipódromo sí hay tribunas aparte, suelen poner otras también.